Tuvimos un inconveniente porque realizando tareas de excavación para colocar unos caños de diámetro C300, rompimos un caño de agua cordobesa de diámetro 500 milímetros. ¿Y eso qué impacto tendrá? Por lo que me dice la gente de agua cordobesa, que ustedes pueden ver que ya están trabajando unas 5 horas más o menos de trabajo de agua cordobesa y después hasta que vuelva el servicio será unas 3, 4 horas más. O sea, básicamente unas 8 horas sin agua en ese caño, porque hay otros caños que siguen con agua, ¿no? ¿Se trata de un caño importante? Sí, un caño importante porque es de diámetro 500. Habrá un sector que se quedará sin agua por 8 horas, con la reserva que tienen normalmente los tanques pueden estar un día. Pero son 8 horas que vamos a estar sin agua en una red que abastece el caño de 500. En esta plaza tenemos 3 caños importantes de agua cordobesa, de 700, de 500 y de 200 y 400 milímetros, son 4 caños. Ya estamos trabajando para reemplazar esos caños que nos impiden hacer el túnel. Si la cámara toma a su izquierda, van a ver la tarea. Eso les puedo mostrar después qué estamos haciendo para desviar el caño. Realizando esa tarea se descuidó el maquinista y algún obrero y pasó lo que pasó. Realizando esa tarea se descuidó el maquinista y 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 el maquinista. Realizando esa tarea se descuidó el maquinista y el maquinista y el maquinista y el maquinista y el maquinista.